Noche de apertura en Cienfuegos, en el Parque Martí de la Ciudad, una gala artística marcó el inicio de la Feria Internacional del Libro 2022 en esta provincia del centro sur de Cuba. Dedicado al país invitado de honor, los Estados Unidos Mexicanos, el espectáculo propició un recorrido por varias manifestaciones de la cultura y el arte, de la mano de destacados exponentes en cada género. El regreso de la esperada fiesta de la literatura a este escenario pone al público Cienfueguero frente a frente con las novedades literarias de las casas editoras cubanas y particularmente con las propuestas de Mecenas y Reina del Mar Editores, al tiempo que devuelve la posibilidad de intercambiar con escritores e intelectuales nacionales y del territorio. De ahí su importancia, destacaron directivos de instituciones culturales. Recibimos este momento con beneplácito porque realmente la población ávida del libro y de la lectura. Vamos a estar cinco días disfrutando de la buena lectura, de los buenos títulos. Tenemos una oferta variada, tenemos libros de nuestras editoriales Reina del Mar y Mecenas. Como invitados al más importante evento de las letras, estuvieron también escritores e investigadores de otras provincias, integrantes de la Asociación Hermanos Saiz, la directora de la publicación digital Cuba Literaria y representantes del proyecto Claustrofobias. Acompañada por dirigentes de gobierno y directivos del sector de la cultura, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López, asistió a la cita inaugural que cerró con un mini concierto de la agrupación Mariachi Los Reyes. Ángel Bermúdez, Noti Sur.